Tengan todos y todas muy buenas tardes, para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde y me corresponde tratar un tema que se denomina precisiones conceptuales y retos para el derecho penal. Ya Don Holger hizo una introducción que me da una gran ventaja y es que hizo referencia a casi todo lo que yo iba a decir, entonces es muy poco lo que yo podría agregar en relación con lo que dijo Holger. Bueno, yo traigo una presentación, me dieron un instrumento aquí electrónico que supuestamente me ayuda a pasar las filminas, vamos a ver si está funcionando, sí, perfecto. Bueno, no sé, Holger, ¿cuánto tiempo? Holger, ¿de cuánto tiempo disponemos? 30 minutos. Bien, bueno, para mí, como les decía, es muy grato estar aquí presente, creo que este tema de la delincuencia económica es un tema de grandísima importancia, es un tema que merece ser reflexionado en la sociedad costarricense y esta iniciativa que ha tomado la Comisión y especialmente el Colegio de Abogados es una iniciativa con la cual esperamos contar con todo el apoyo de todos ustedes, no sólo hoy, sino en las próximas actividades que esperamos poder realizar y generar una reflexión importante a nivel nacional sobre esta temática que vamos a abordar. Bueno, hay algunos temas que no puedo, digamos, tratar con la profundidad que yo desearía, sin embargo, lo cierto del caso es que cuando hablamos de delincuencia económica o derecho penal económico, como también se le denomina, entran en consideración una serie de conceptos relevantes como los que nos encontramos en esta filmina que se proyecta. Vean que hablamos de delitos no convencionales, hablamos de delincuencia empresarial o criminalidad de empresa, hablamos de delitos societarios y podemos agregar aquí otra serie de conceptos adicionales, pero para efectos prácticos vamos a dejar únicamente estos. Es importante que cuando hablamos de delincuencia económica, estos conceptos que están acá se relacionan, pero se diferencian también, es decir, no estamos hablando aquí de sinónimos, sino que cada uno de estos conceptos alude a situaciones distintas. Precisamente lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos que nos han concedido es tratar de indagar, aunque sea rápidamente, a qué nos referimos cuando hablamos de delincuencia económica o de derecho penal económico. Posteriormente, en una segunda parte veremos cuáles son los obstáculos para la represión de la delincuencia económica, para finalmente concluir con las dificultades a nivel procesal para la persecución de la delincuencia económica. Vean que también este tema de la delincuencia penal económica se relaciona con dos temas importantes que se discuten ampliamente en la literatura, que son el tema del derecho penal moderno y el derecho penal del riesgo, temas sobre los cuales no vamos a tratar acá por ser temas también muy amplios. Y además es importante señalar que este tema de la delincuencia económica está muy relacionado con un tema también de política criminal y cuando hablamos de política criminal podemos identificar tres grandes corrientes de pensamiento como es el funcionalismo sistémico de Jacobs, el funcionalismo moderado de Roxin o la escuela de Frankfurt. También es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de delincuencia económica hay aspectos importantes que tomar en cuenta del campo de la sociología, por ejemplo, hay que tomar en cuenta los conceptos que se han desarrollado desde hace ya algún tiempo como la sociedad del riesgo y lo que eso implica en la sociedad actual, por ejemplo, el tema del incremento de las interconexiones causales, que lo podemos ver abajo, y algo muy importante que tiene una gran relevancia en el ámbito del derecho penal económico y es lo que se denomina la sustitución de los contextos de acción individual por contextos de acción colectivos. Es un tema que vamos a ver más adelante. Otro aspecto sobre el cual quisiera señalar, estos son como los prologómenos sobre la materia que vamos a tratar, es que la criminalidad económica constituye una materia, un fenómeno sumamente complejo, en donde confluyen una serie de aspectos técnicos que no son únicamente jurídico-penales en sentido estricto. Como vemos, estamos hablando de aspectos de política criminal, estamos hablando de aspectos de sociología, entran en consideración temas de otras ramas del derecho, por ejemplo, el derecho comercial, el derecho financiero, el derecho de bolsa, etcétera, y eso hace que la materia sea muchísimo más compleja que otras ramas o que otros delitos, como lo que son los delitos convencionales, entendamos básicamente homicidio, delitos contra la vida, delitos patrimoniales en el sentido tradicional. Hay otro aspecto acá importante, y es que cuando hablamos de delincuencia económica, debemos de contextualizar también que estamos hablando de sociedades modernas, donde se da un aumento de la criminalidad tradicional, también hay multiplicación de las formas de delincuencia posibles, y hay un aspecto fundamental que yo quisiera también aquí enfatizar, y es el tema del rol de la globalización. Vemos que, por ejemplo, cuando hablamos del rol de la globalización, tema que vamos a también hacer mención un poco más adelante, se da un aumento de las ocasiones para delinquir, hay un cambio de las estructuras socioeconómicas, y esa estructura motiva nuevas formas de delincuencia. Entrando ya un poco más en concreto en lo que son los diferentes conceptos de delincuencia económica, nos encontramos aquí con una dificultad importante, y es que hay una multiplicidad de definiciones. Por ejemplo, hay algunas definiciones como esta, que definen a la delincuencia económica como delitos patrimoniales puros, con complejidades procesales probatorias, también se analiza el tema de la delincuencia económica desde la perspectiva criminológica, y tenemos concepciones que se basan, por ejemplo, en las grandes repercusiones económicas que producen estos delitos, o la afectación en la confianza necesaria en el tráfico económico. Tenemos también otra aproximación de carácter criminológico que acentúa las características del autor, y aquí recordamos a un autor clásico de la criminología, como es Sutherland, quien señalaba la delincuencia de cuello blanco, y la característica es que se tratara de una persona de alta reputación social. Precisamente, este tipo de aproximaciones criminológicas no parecen ser aptas para acercarse a una definición de lo que es derecho penal económico, sin embargo, se aportan muchísimo, precisamente porque la criminalidad económica tiene una relación, un vínculo importante, en lo que es la delincuencia de cuello blanco. Y esto es importante, porque cuando hablamos de la delincuencia de cuello blanco, vean que hay un énfasis importante en lo que es el tema del autor. Precisamente, en la dogmática penal, ustedes recordarán, tenemos los delitos especiales que hacen referencia al tema del autor y de su importancia en el hecho delictivo. En el derecho penal económico, no va a ser infrecuente que nos encontremos también tipos penales con esa característica de que sean tipos especiales y hagan referencia especial a las características del autor del hecho delictivo. Si nos adentramos un poco más en el tema de esa conceptualización jurídico-dogmática de la delincuencia económica, podríamos encontrar algunas características, por lo menos de manera preliminar, que deberían de estar presentes para hablar de un delito económico. En primer lugar, la protección de bienes jurídicos superindividuales, entiéndase sociales o colectivos o intereses de la comunidad. En segundo lugar, la protección de instrumentos del tráfico económico. Esto resulta ser sumamente importante porque estos instrumentos del tráfico económico son utilizados en forma abusiva en la comisión de estos delitos. Es decir, lo que podríamos llamar el objeto de protección del delito. Por ejemplo, la contabilidad, la informática, etcétera. Ya vimos que se podría tratar de delitos especiales y se incluyen áreas y normativas del derecho comercial y de protección al consumidor, entre otras. Una pregunta importante que nos podríamos hacer frente a este esquema que tenemos acá al frente es, ¿será necesario que se reúnan siempre estas características para que estemos o para que podamos afirmar que estamos frente a un delito económico? Definitivamente que no, porque vean, por ejemplo, el tema de los delitos especiales, puede ser que hayan delitos económicos que no sean delitos especiales. Sin embargo, las otras características que estamos señalando acá pareciera ser que sí son requisitos indispensables sine qua non para que hablemos de un delito económico. Siguiendo con el tema, la doctrina española, por ejemplo, parte de la doctrina española identifica la criminalidad económica con la criminalidad de empresa. Entonces, si recuerdan, al inicio de la presentación mencionamos precisamente ese concepto de criminalidad de empresa. Entonces, vemos acá que la doctrina española nos dice criminalidad económica es lo mismo que criminalidad de la empresa. Y vamos a ver ahorita si esa señalización que hace la doctrina española es correcta. Aquí lo que nos interesa es tratar precisamente de detectar esos aspectos especiales que podrían justificar un tratamiento preventivo y hasta procesal específico. Es decir, cuáles son precisamente esas características que podrían permitir agrupar cierto tipo de hechos delictivos para su tratamiento dogmático. Aquí nos encontramos con un problema importante es que muy difícilmente vamos a encontrar un bien jurídico común en todos los delitos que podríamos denominar delitos económicos. Por esa razón es que Basi Galupo hace una crítica fundada al señalar que sería una empresa fracasada tratar de determinar cuál es el bien jurídico común o homogéneo a estos delitos económicos. Porque precisamente los delitos económicos tienen la particularidad de que protegen diferentes bienes jurídicos. Sin embargo, pareciera ser, reitero, que la tendencia es estimar que ese bien jurídico propio de cada uno de esos delitos tiene que ser un bien jurídico no de carácter individual sino de carácter colectivo. Con esto nos vamos dando cuenta poco a poco que no existe una definición unánime de delincuencia económica. Es decir, no nos encontramos por lo menos un grupo de autores que coinciden en cuanto al tema de la delincuencia económica sino que hay una multiplicidad de opiniones al respecto. Y se da una gran dificultad a la hora de determinar qué debemos de entender por delitos económicos. Y en esto tenemos tal vez una particularidad que caracteriza a la delincuencia económica y es que a diferencia de la delincuencia tradicional o de la delincuencia convencional es muchísimo más fácil hablar, por ejemplo, delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, etcétera. Esto de nuevo nos vuelve a plantear precisamente la dificultad de encontrar un bien jurídico común en todos estos delitos que denominamos delitos económicos. Otro aspecto que vale la pena aquí señalar es que precisamente cuando hablamos de delincuencia económica vemos que hay una relación muy cercana también con ese concepto escurridizo, complejo, altamente variable y es el de criminalidad organizada. Precisamente existe también una tendencia a confundir delincuencia económica y criminalidad organizada. sin embargo se trata claramente de conceptos distintos con orígenes y con contenidos también distintos. Precisamente aquí nos podríamos preguntar si toda la criminalidad económica podríamos catalogarla como criminalidad organizada y efectivamente la respuesta sería negativa. No toda criminalidad económica podríamos denominarla como criminalidad organizada. Y en ese sentido la doctrina ha señalado claras diferencias tanto en el tratamiento criminológico como derecho comparado entre criminalidad económica y delincuencia organizada. Vamos a ver rápidamente cuáles son los conceptos que por lo menos tomó en consideración el proyecto alternativo Vamos a tomar en consideración alguna distinción que tomó en consideración el proyecto alternativo alemán de código penal. Este proyecto hizo una distinción que probablemente podríamos señalar en la que es seguida o la que ha sido desarrollada con mayor ahínco y digamos ha sido adoptada también en su mayoría por la doctrina sin embargo reiteramos no ha habido unanimidad al respecto. Este proyecto alternativo alemán de código penal distinguió entre dos tipos de conceptos de delitos económicos y un concepto estricto y un concepto amplio de delitos económicos. El concepto estricto precisamente define delito económico como aquella infracción que atenta contra la actividad interventora y reguladora del Estado en la economía. Es decir estamos hablando acá cuando hablamos del concepto estricto básicamente esa actividad del Estado de intervenir y regular la economía. Esto significa que todo delito que afecte esa actividad podría ser catalogado como delito económico. Y tenemos por otro lado el concepto amplio que incluye todas aquellas infracciones vulneradoras 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 de bienes jurídicos superindividuales de contenido económico que trascienden esa dimensión patrimonial individual. Trátese por ejemplo de intereses generales de contenido económico o de intereses de amplios sectores o grupos de personas. Precisamente se hace referencia cuando hablamos del concepto amplio de ese conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico entendido como la regulación jurídica de la producción distribución y consumo de bienes y servicios. Este concepto amplio al que estamos haciendo referencia integraría entonces ese concepto estricto o restringido que vimos anteriormente así como otras figuras delictivas que no tienen como finalidad directa el tema este del intervencionismo estatal en la economía. Sin embargo de nuevo nos topamos acá con otra dificultad y son las discrepancias que existe también en la literatura a la hora de perfilar con más precisión ese concepto amplio de delitos económicos. Vean entonces que se vuelve muy escurridio eso del tema porque la doctrina trata de elaborar un concepto pero a la vez entra nuevamente en discusión el tema y se vuelve nuevamente un concepto muy poco preciso y poco concreto. Por ejemplo algunos autores incluyen aquellas infracciones que aún afectando en primera línea bienes jurídicos puramente individuales tienen una trascendencia porque afectan esos objetos que denominamos antes del tráfico económico moderno por ejemplo la falsificación de balances y el abuso de equipos informáticos entonces en el tanto se trate de la afectación de esos objetos alguna parte de la doctrina dice aunque sean bienes jurídicos individuales deben ser considerados como delitos económicos desde esta perspectiva entonces existe en la actualidad una gran discusión de cuáles figuras de todo el entorno jurídico penal deben reconducirse a esta categoría de delito económico en sentido amplio y aquí la gran pregunta es con base en qué criterios debemos de agrupar esos hechos delictivos por ejemplo el consumidor el empresario el delincuente de cuello blanco etcétera y aquí hay un elemento importante y es que vean ustedes que cuando hablamos de delitos económicos estamos haciendo referencia precisamente pareciera ser estamos haciendo referencia al tema del orden económico y qué tenemos o qué debemos de entender por orden económico el código penal español por ejemplo contiene una sección denominada delitos socioeconómicos y una de las preguntas que se ha planteado es cuando hablamos de la protección de la economía estamos hablando de la protección de la economía de libre mercado o de economía dirigida en fin aquí podríamos seguir discutiendo durante mucho tiempo sobre las diferentes definiciones que se han elaborado y cuál podría ser la discusión que se genera alrededor sin embargo tratando de sintetizar y buscando dar la definición que nuestro criterio es más elaborada más acertada podríamos señalar que para efectos de definir o para efectos de identificar un hecho delictivo como perteneciente al derecho penal económico deberíamos de encontrar algunos criterios que algunos de ellos igualmente de manera individual son criticables pero que por lo menos tratan de manera aproximada de acercarnos a lo que es la delincuencia económica ¿cuáles son en síntesis esos criterios? esos criterios de identificación de la categoría denominada delincuencia económica son en primer lugar lo reiteramos el tema del bien jurídico pero no se trata de un bien jurídico específico no se trata de decir el bien jurídico que protegen estos hechos es el orden económico porque como señalamos antes fallaríamos en la empresa si tratamos de iniciar esa labor desde esa perspectiva sin embargo aquí lo que es importante es que ese bien jurídico o esos bienes jurídicos deben de trascender la dimensión individual debe tratarse de bienes jurídicos superindividuales o colectivos en segundo lugar el segundo criterio de identificación de la categoría es la no pertenencia al núcleo tradicional del derecho penal es decir lo que denominaríamos los delitos convencionales en tercer lugar el aspecto procesal que es un tema que vamos a ver más adelante es precisamente todos los obstáculos que se presentan a la hora de la persecución de la delincuencia económica cuarto el criterio criminológico que se ha señalado también por una buena parte de la doctrina y es el interés o beneficio económico en el autor o el abuso de la confianza necesaria en el tráfico económico y quinto entramos aquí a un tema muy interesante que es la ejecución del hecho a través de una empresa o en beneficio de una empresa esto nos lleva directamente al tema que vimos o al concepto que al cual hicimos alusión al inicio de criminalidad de empresa entonces podríamos preguntarnos acá es necesario siempre que esté una empresa de por medio para que hablemos de un delito económico bueno parte importante de la doctrina señala que sí que es un concepto un requisito inmanente a la categoría de los delitos económicos sin embargo otra parte de la doctrina dice que eso no es necesario es decir para que haya un delito económico no necesariamente tiene que haberse cometido el hecho por medio de una empresa y aquí es importante señalar que el derecho penal económico y el derecho penal de empresa no son conceptos equivalentes estamos hablando de dos conceptos completamente diferentes y que no se identifican pese a que podríamos afirmar que una parte importante de delitos económicos son cometidos por medio de una empresa aquí en la literatura se hace también una diferencia que valga la pena únicamente mencionarla rápidamente y es una diferencia entre la palabra criminalidad de empresa y la palabra criminalidad de empresa que tiene dos connotaciones completamente distintas cuando hablamos de criminalidad de empresa estamos haciendo referencia precisamente a todos aquellos delitos que son cometidos por una empresa y que presenta una serie de particularidades de características propias que hacen sumamente compleja la persecución de esta delincuencia a diferencia de la criminalidad en la empresa que sería toda aquella delincuencia tradicional que se comete a lo interno de una empresa por ejemplo un obrero que roba bienes de la empresa precisamente hablábamos de que esta criminalidad de empresa presenta una serie de aspectos importantes no sólo desde el punto de vista jurídico penal sino también desde el punto de vista político criminal y criminológico importante por ejemplo se habla de una actitud criminal de grupo se habla de las dificultades de determinación normativa de las competencias y los problemas de averiguación del verdadero responsable que vamos a hacer referencia a eso brevemente en unos minutos bien pasamos al segundo tema creo que me quedan como unos 10 minutos si no me equivoco el segundo tema es el de los daños ocasionados por la delincuencia económica y quisiera hacer énfasis en ese sentido en cuanto a que los daños ocasionados por la delincuencia económica son cuantiosos sin embargo la mayoría de las veces son invisibles y paradójicamente es más visible el daño que produce la delincuencia tradicional la delincuencia convencional versus el daño que provoca la delincuencia económica que es de una cantidad de veces mayor a la que produce la delincuencia tradicional y pese a eso vean que en nuestro sistema por ejemplo se pregona la necesidad de combatir tanto la delincuencia tradicional como la delincuencia no tradicional pero los órganos de persecución penal el poder judicial en general se enfocan rutinariamente en la persecución de la delincuencia tradicional o de la delincuencia convencional y ahí tenemos un primer problema al cual vamos a hacer referencia más adelante pero cuál es digamos una de las razones por las cuales la delincuencia económica no se visualiza normalmente el daño que produce en primer lugar hay una subestimación social de las víctimas muchas veces indeterminadas otras inidentificables o excesivamente lejanas igualmente como señalábamos hace un momento el perjuicio económico ocasionado por la criminalidad económica supera notablemente las pérdidas si las sumáramos de todos los robos y hurtos cometidos por la pequeña y mediana delincuencia sin embargo repito el sistema se encarga fundamentalmente de la persecución de esta pequeña y mediana delincuencia sin embargo pese a estos daños materiales que produce la delincuencia económica también se señalan una serie de daños importantes o perjuicios inmateriales que produce la delincuencia económica por ejemplo la pérdida de confianza en el tráfico mercantil las deformaciones en el equilibrio de los mercados y la grave distorsión de la competencia efectos que se producen muchas veces a corto o mediano plazo igualmente se producen otros perjuicios intangibles de la delincuencia económica por ejemplo lo que se denomina el efecto resaca o espiral es decir cuando una persona al delinquir presiona al resto de las personas para la comisión de otros hechos delictivos la reacción en cadena y el fortalecimiento y profundización de la corrupción en la administración pública ya propiamente en lo que es el tercer tema que quería abarcar que es el de la represión o la persecución de la delincuencia económica nos encontramos con una serie de dificultades y obstáculos importantes en primer lugar no es nada nuevo lo que les voy a decir encontramos que hay una gran inflación a nivel nacional de casos de delitos convencionales en la maquinaria judicial lo cual produce claramente un colapso en la administración de justicia que lleva precisamente a su disfunción total y hay una sobrecarga de trabajo inútil claramente los criterios de oportunidad que fueron pensados en su momento precisamente para permitir la persecución de esta delincuencia no convencional han fracasado y han dejado de ser utilizados precisamente como un mecanismo idóneo para deflacionar la maquinaria judicial y nos planteamos entonces la necesidad de concentrar energías precisamente en la persecución de la delincuencia económica y cuáles medidas se podrían tomar en cuenta frente a esto nos topamos con una dificultad enorme y es que el legislador los jueces y la opinión pública tienden a menospreciar frecuentemente la trascendencia sociopolítica y económica de estos delitos y a esto se agrega un factor importante y es que precisamente la planificación y el ingenio de su comisión el conocimiento que el autor posee y que lo emplea en la utilización o en la comisión del hecho delictivo esos conocimientos especializados hacen sumamente compleja la persecución de esta delincuencia y permiten que se oculte hábilmente la acción fraudulenta otro aspecto importante que genera una situación sumamente compleja de la persecución de esta delincuencia es precisamente la internacionalización de la criminalidad económica precisamente nos enfrentamos con una dificultad enorme acá y es que precisamente las fases del delito se realizan en distintos países y esta situación plantea serias dificultades en la investigación esto supone que se requiera más tiempo se requieran más recursos se requiera utilizar asistencia judicial se requieran utilizar una gran cantidad de fondos públicos para poder ubicar las evidencias localizadas en otros países así tenemos por ejemplo algunas de las dificultades que podríamos señalar en la investigación de estos delitos económicos serían el rastreo de los flujos de información y decisión se hace más difícil hay una gran complejización de las estructuras organizativas el comportamiento individual de cada uno de los sujetos está deligado de una cadena de información y toma de decisiones precedentes y el problema de las grandes transnacionales que hace muchísimo más complejo la investigación de ese tipo de delitos hay otro aspecto aquí también muy importante y es que se da un principio de división de trabajo de especialización y complementariedad en estos delitos económicos que señalan límites importantes a la competencia funcional de cada sujeto igualmente se da una descentralización y delegación de funciones y la posible responsabilidad de los cargos intermedios y directivos esto significa que precisamente un hecho delictivo podría planearse en otro país podrían haber empresas intermediarias que se encarguen del desarrollo del hecho delictivo y otras empresas y otras personas en otros países que se encarguen ya de la ejecución material del hecho delictivo esto nos lleva precisamente a otro tema importante cuando hablamos de la persecución de la delincuencia económica y es casualmente el tema de la globalización precisamente al superarse las fronteras de la actividad económica también se superan las fronteras de la actividad económica delictiva y esto genera claramente un serio problema en la persecución de esta delincuencia las formas tradicionales de delincuencia alcanzan también dimensiones desconocidas hay una multiplicación de la rentabilidad del delito y posibilidades de actuación organizada a nivel supranacional esto no es ciencia ficción pese a que en Costa Rica a veces pensamos que así es y una de las críticas que he señalado en diferentes foros es precisamente la falta de conciencia nacional que existe sobre esta problemática y probablemente espero que lo que yo diga no vaya a ser cierto cuando despertemos frente a la necesidad de reaccionar a esta realidad vaya a ser muy tarde algunos de los efectos de la globalización en el derecho penal y concretamente en la delincuencia económica es que tenemos la criminalidad internacional globalizada esa criminalidad no se desarrolla como lo dijimos ahora en un único país sino a nivel transnacional y también se da un vacío importante del derecho penal internacional tema sin embargo al cual no me referiré en este momento nos encontramos precisamente ante una situación bastante caótica a nivel de la persecución de la delincuencia económica en Costa Rica y es que tenemos un serio problema de carencia de recurso material humano en los diferentes departamentos que integran el organismo de investigación judicial que constituye en mi criterio uno de los factores más importantes del atraso de las investigaciones yo me pregunto cómo irá a funcionar esto si llega a pasar el proyecto que pretende limitar seriamente los plazos de investigación en el proceso penal actual la verdad es que ni siquiera me lo quiero imaginar la investigación de estos casos de delincuencia económica reviste una especial dificultad pues los indicios a diferencia de los delitos tradicionales no son evidentes cuando tenemos un homicidio ahí tenemos el cuerpo de la persona tenemos muchas veces diferente evidencia física que nos permite tener una idea de por dónde orientar la investigación cuando estamos hablando de delincuencia económica los indicios no siempre son evidentes y además nos enfrentamos con otra dificultad importante y la aparente legitimidad de la acción fraudulenta esto plantea también dificultades en cuanto a la detección y la investigación de estos hechos delictivos ya para ir terminando nos encontramos también la complejidad que representa la investigación de estos hechos las dificultades jurídicas y económicas de la materia ya que como señalamos al inicio estamos hablando de materia que involucra otros campos del derecho no solamente del derecho penal y que lo hace sumamente complejo y un aspecto importante es la ausencia de especialistas apropiados para hacerle frente a esta complejidad esto se ha tratado de subsanar en la actualidad precisamente dándole a la fiscalía una serie de equipos de trabajo en otros ordenamientos jurídicos precisamente que le permita un apoyo más adecuado para investigar los hechos delictivos por ejemplo el fiscal cuenta con un equipo de investigación integrado por contadores por auditores y por profesionales en diferentes áreas que permiten una investigación más expedita de este tipo de hechos tenemos otra dificultad también importante y es la dificultad de la comprensión de estos fenómenos por parte de los diferentes agentes del sistema de persecución penal entiéndase policías fiscales o jueces y la dificultad de que el proceso penal actual el proceso penal costarricense no se adapta a la investigación de este tipo de delincuencia tenemos que el proceso penal entra en un total colapso cuando se trata de la investigación de este tipo de hechos delictivos generando en una cantidad de veces que no debemos de menospreciar la impunidad de los autores cuáles son algunas de las medidas que se han realizado en otros ordenamientos para hacerle frente a esos temas por ejemplo la especialización de los órganos de persecución penal en Alemania por ejemplo se ha especializado una jurisdicción penal en delitos económicos también se han hecho reformas a nivel del proceso penal para darle mayores facultades a la fiscalía en diligencias previas la prolongación de plazos la restricción al principio de inmediatez en el juicio oral temas que evidentemente representan una disminución una afectación de las garantías fundamentales de los imputados también tenemos lo que señalábamos antes una tendencia a crear fiscalías o grupos de investigación integrados por un fiscal con la colaboración de funcionarios expertos en cuestiones económicas y contables y en el derecho comparado básicamente encontramos también no solo reformas procesales también por ejemplo se encuentran algunos intentos de darle primacía al procedimiento escrito previo se habla en la doctrina de un derecho procesal penal económico como una rama independiente del derecho procesal penal que tiene ciertas características y que busca orientar estas reformas y lamentablemente también una de las medidas que se ha llegado a utilizar con más frecuencia en el derecho comparado es el de los acuerdos procesales como una medida salvadora para poder dar con la responsabilidad penal de los presuntos implicados con esto concluiría mi presentación les agradecemos mucho la atención prestada gracias